Roberto Fontana Rosa, más conocido como El Negro, escritor e hincha de Rosario Central. Participó de todas las experiencias clave de humor gráfico de la historia argentina, desde fines de los 60, padre de dos personajes que han entretenido durante varias décadas a los argentinos, Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso. Era una parodia de Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood. En aquella época recién aparecían las películas, ¿no? Y yo le puse Buggy el Aceitoso, como le podría haber puesto cualquier otro nombre. Quería que sonara Harry el Sucio o Buggy el Aceitoso. Buggy tomé por el nombre de estos coches que suelen andar por la arena, ¿no? Este, el Aceitoso, no sé por qué. Su fama llegó a los más recónditos lugares del mundo y más tarde fue publicado en diferentes países. Entonces había muchas cartas donde los lectores se quejaban porque era como, lo entendían como una apología de la violencia y una apología del sicario, que es un personaje, indudablemente, que en Colombia no es un dato menor. Yo decía que lo más preocupante eran las cartas a favor de Buggy, porque aparecían cartas donde decía, bueno, al fin un personaje que le pega a los negros, que le pega a las mujeres, que maltrata a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!